Bueno, pues resulta que hace un rato, hace unas horas, en la capital del estado, ahí en la plaza del Baratillo, muy cerca del centro de la ciudad, fueron detenidos un grupo de jóvenes estudiantes que se encontraban cantando, parece ser. Llegaron los policías, hubo ahí una serie de discusiones, los redujeron, los esposaron, los sentaron en el piso y luego se los llevaron. Entre ellos estaba Isaías Mora. Isaías Mora es el estudiante que hace un par de días, a principios de esta semana, realizó una manifestación en un evento del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, en la Universidad de Guanajuato, sacó unas pancartas para protestar por un debate al estilo estudiantil con el gobernador Márquez. Suena mucha casualidad que este joven esté detenido. ¿Qué fue lo que pasó? Tere Segura, nuestra compañera en la capital del estado, está en el teléfono porque ya empezó a hacer preguntas e investigar qué es lo que está ocurriendo. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Arnaldo. Buenas tardes a ti y al auditorio que nos está escuchando, viendo en estos momentos. Platícanos, ¿es un delito cantar ya en Guanajuato? Pues al parecer sí, para las autoridades municipales, pues ya es un crimen, ¿no? Que jóvenes, promover la cultura, el arte, que jóvenes estén cantando en la vía pública. Así lo dejaron claro hace unos momentos, alrededor del mediodía, como bien lo mencionas, este joven que estaba con otros tres compañeros, estudiantes de música y de ciencias políticas de la Universidad de Guanajuato, se encontraban ahí en la plazuela del Baratillo, que al parecer no es la primera vez que llegan a ese lugar, dicen los comerciantes, a alegrar con su música y con canciones que no están pasadas de tono, que están bonitas, que amenan el día de la gente de la zona. Y pues hoy, con la sorpresa de que llegaron elementos de fiscalización, acompañados, pidieron el apoyo de la policía, ¿no? Como si fueran los chavos, pues unos mil delincuentes o unos peligrosos delincuentes, llegaron y les pidieron que se fueron porque estaba prohibido cantar en la vía pública, que no estaba permitido y que además ellos pues no tenían un permiso. ¿Eso dice el reglamento? ¿Que está prohibido cantar en la vía pública en Guanajuato capital, donde hay estudiantinas y hay callejoneadas, etcétera? Exactamente, en la capital Cervantina de América, donde se realiza uno de los festivales más importantes, el Festival Cervantino, donde se promueve la cultura, el arte, y pues ahora no salen con esto, que está prohibido cantar, que no se permite. Oye, ¿la ciudad está llena de ambulantes, los toleran por todas partes y en cambio estos jóvenes que están cantando los reprimen de esta manera? Así es, y no solo es el hecho de que les hayan... que esté prohibido cantar, ¿no? Sino cómo actúa la policía con abuso de autoridad. Ustedes están sentados, esposados, ahí como si se tratara de peligrosos delincuentes, ¿no? Así es, los vecinos de la zona, ahí tenemos unos videos ahí que... Los estamos viendo, Carmen, en este momento. Sí, la gente pues se empureció al ver esta situación, se acercó para exigirle a la policía que soltara a los jóvenes que no son delincuentes, que no se encontraban cometiendo ningún delito y que solo estaban cantando. La gente le reprochó a la policía que en vez de que vayan atrás de verdaderos delincuentes, no muy lejos, ahí en el baratillo, en Mequiamora, perdón, que se encuentra uno de los casos, una de las vecinas de la zona nos dice que los asaltos a mano armada se han incrementado, se han hecho los reportes y ahí la policía no va y con estos jóvenes llegan tres, cuatro policías que cabe mencionar que uno de ellos, Arnoldo, en las imágenes se puede ver, incluso se puede ver cómo uno de los elementos tiene su mano encima sobre su arma en todo el momento así como listo para sacarla, ¿no? Como bien lo decimos, como si fueran peligrosos delincuentes estos chavos que su único delito fue cantar en la vía pública. Oye, ¿permanecen detenidos? ¿Qué sabes, Tere? ¿Y qué dice la policía municipal, director de seguridad pública? Así es, buscamos al director de seguridad a través de su teléfono oficial que nosotros tenemos, no tuvimos éxito, buscamos a su gente de comunicación de ahí de la policía, que se comprometieron a pasarnos el parte, la justificación de por qué fueron detenidos, no sé qué, hasta el momento no nos han enviado nada, lo único que nos mencionaron fue que los chavos fueron detenidos a petición del área de fiscalización, que efectivamente son estudiantes, pero que los demás datos no los pasaban vía electrónico, hasta el momento no los tenemos. Nada. Entonces, ¿a este momento siguen detenidos? Sí, al parecer sí, siguen detenidos. Y ahí se logra ver con una playera café a Isaías Mora, quien a principios de la semana realizó esta manifestación, pues criticando algunas declaraciones y posturas del gobernador Miguel Márquez Márquez. Sí, hace unos días, a inicios de la semana, este joven tuvo el valor de manifestarse en un evento con el gobernador, ahí donde le recriminaba el mal gobierno, la corrupción, su vínculo con el exgobernador Juan Manuel Oliva, y pues ahora este chavo días después es detenido por la policía municipal. Ahí tenemos una declaración, Arnoldo, de una vecina de la zona, donde ella fue testigo de cómo los policías llegaron a detener a estos chavos de manera arbitraria con abusos de autoridad. Incluso mencionaban que a uno de ellos le dejaron la muñeca moreteada, porque los chavos se resistían, es justificable, porque no estaban cometiendo ningún delito y se estaban resistiendo a la detención, pero los policías, parece que para ellos es un delito muy grave el cantar, y los detuvieron, y tenemos estas imágenes de la señora, si te parece vamos a escuchar lo que nos dice. De acuerdo, de acuerdo, Tere. ¡Gracias! 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 ¿Por qué se los llevaron, señora? Los esposados, cosa que no deberían esposarlos, porque si estaban tocando nada más sus instrumentos, no tenían por qué esposarlos. Ahora, vamos empezando la fiesta de San Juan y Presa de la Hoya, ¿así? ¿Qué nadie? Hubo abuso de autoridad. Violencia, un poco de violencia, tiraron al suelo. ¿Y la gente se enojó? Sí. Me decían que no se los llevaran, que los dejaran, que los soltaran, y nadie le hizo caso, porque el señor José Luis, que yo a la fiscalización, que viniera a vernos. Sí. Y ese señor tiene aquí la florería con su hijo, y en Puentecillas tiene prostíbulos, y ni quien le lo lastime a él. Así que no se va a ver. O sea, los estudiantes estaban pidiendo dinero. No, 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 no. Se pusieron a tocar, y si tenían voluntad de darles un peso, lo que fuera, pero era voluntad del público, no pidieron dinero. ¿No estaban haciendo nada malo? Eran cinco, cinco muchachos, dos traían un charango, estaba uno un charango, y de estos bongóis, o qué sé qué se llama. Tamborcitos. Tamborcitos. Bongó. Ajá. Bueno, la gente se solidariza con los estudiantes en Guanajuato. Hay días que hay algunos que cometen tropelías también, pero en general la actitud es de entender la situación de los jóvenes. Es una ciudad estudiantil, una ciudad amigable, una ciudad turística además. Esta actitud que muestra la persona que entrevista a Tere, en general fue la que mantuvieron todos los que estuvieron ahí protestando contra la actitud de los policías, Tere. Fue así, ¿no? Sí. Así fue, Ernaldo. Toda la gente se solidarizó con los jóvenes, le reprochaban a la policía por qué los detenían de esa manera, les pedían que los dejaran libres, que no estaban cometiendo ningún delito, pero pues la policía no le importó, los mantuvo en el piso, como bien lo mencionas, esposados en el piso y así se los llevaron. Vamos ahorita a hacer un enlace en un momento más. Sí, Tere, vamos a hacer un enlace con Ramón Isaguirre como síndico del ayuntamiento para que nos diga qué está pasando, su postura, y también hay que tener la versión del director de seguridad pública, es importante que hable, ¿no? Claro, es importante, vamos a seguir insistiendo a ver si tenemos éxito en conocer los motivos, ¿no?, los motivos por los que se llevaron de esta manera a estos jóvenes. Muy bien. Sí, sí, sí. Nada más te comento de ese chavo, Isaias Mora, el que manifestó unos días contra el gobernador. Él señalaba que los policías fueron muy groseros, que con una palabra, perdón por lo que voy a decir, pero que les decían, bájenle de huevo, para que se fueran y se dejaron, pues ahora sí como que detener, ¿no?, que no le hicieran así mucho de emoción y que se dejaran detener. Así, así, con esas palabras llegó la policía. Esa frase ya se ha hecho famosa, fue la misma que le dijeron a Carla Silva, parece que la frase emblemática para coartar la libertad de expresión, que también es lo que aquí ocurrió. Así es. Tere, gracias. Bueno, importante saber qué pasa con ellos, si tienen noticias antes de que concluyamos, antes de las 3, nos volvemos a comunicar, ¿te parece? Claro que sí, Arnoldo. Bueno, y yo, gracias Tere, y hasta Guanajuato, a Tere Segura le damos las gracias, y nada más comentarle.